Nuestra lista se llama Acción y Gestión, es justamente la antítesis de lo que venimos casi padeciendo durante cuatro años de dos gestiones consecutivas de los mismos dirigentes. La razón de existir nuestra es justamente eso, la inacción y la no gestión de las autoridades actuales. Estamos bien, nosotros tenemos hoy en nuestra lista absolutamente a todos los matriculados del interior, no ha quedado nadie en el interior sin integrar nuestra lista. Es muy federal, la gente nos ha recibido con mucho beneplácito, de todas maneras no venimos traídos de los pelos a esta elección, venimos trabajando ya hace dos años y medio largos con todos los matriculados de la provincia, con los locales incluso, contándole un poco nuestras propuestas y son muy bien recibidas. ¿Cuáles son justamente esas propuestas? ¿Por dónde deberían ir las prioridades? En principio tenemos un problema que los matriculados recién se reciben, por ejemplo, o los que están por recibirse en la carrera de corredor inmobiliario, no tienen nada de rodaje en el mercado, en la cancha. Entonces lo que proponemos es un sistema de pasantías para que en todas nuestras inmobiliarias tomemos a alguien temporalmente, por seis meses o una cosa así, como para que vaya adquiriendo algo de experiencia y no salga crudo al mercado que está durísimo. ¿Cuántos afiliados hay hoy en condiciones de votar? Y bueno, ¿cuándo va a ser la fecha puntualmente de las elecciones? Aproximadamente 96 y 97 matriculados están en condiciones de votar el día 31 de mayo en la sede del colegio en San Martín 18, primer piso A. El horario es muy reducido, es de 10 de la mañana a 16 horas, pero bueno, vamos a lograr que todos los matriculados acudan a votar, que participen, que sean parte de esta historia grande que se viene, si Dios quiere. ¿Es la primera vez que hay una lista opositora? Sí, de hecho en toda la historia del colegio es la primera vez, eso dice mucho. ¿Eso marca algunos puntos de disidencia por lo menos? Sin duda, sin duda, porque si tuviéramos una gestión medianamente aceptable no existiría una segunda lista. Al tema de los ilegales, los que hacen operaciones inmobiliarias al margen de la ley, eso es producto de que no está publicitado quienes son los que están de este otro lado de la ley. Entonces, el mercado se achica, los corredores matriculados van a ser más, por suerte, eso va a engrandecer el colegio, va a engrandecer la profesión que hoy está bastante decaída. Y de alguna manera tener un poco más de entidad, digo, quienes se dedican legalmente al rubro. Sí, sí, sin duda, pero bueno, para eso tiene que contar con un colegio fuerte atrás, para que puedan desarrollar su actividad tranquilos y sin ninguna injerencia de alguien que no está matriculado. Gracias. 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 Gracias.